Buenos días. ¿Me puede comunicar con la señora Guzmán? En cuanto a la señora. Gracias. Buenos días señora Guzmán. Buenos días. Mi nombre es Laelena Hidalgo. Vengo en representación de la empresa de trabajo. ¿Puedo presentar por favor? Gracias. Estoy aquí en representación de la compañía de trabajo. Nosotros somos una empresa de ventas y estamos en referencia de lo que es el Centro Comercial Campanero. ¿Le gustaría a usted que sus clientes tengan servicios y buena calidad? Sí. ¿Le gustaría tener buena cristalería lo que es nuestro servicio en su empresa? ¿Le gustaría que su cliente también tenga lo que es, se encuentre en todo lo que es un accidente? Pues, ¿qué me va a decir? ¿Le gustaría también que su empresa sea la número uno en el mercado de ventas? Ah, obvia que ahora le gustaría. Ah, bueno. Pues equipando nuestra empresa tiene ya la solución. Aquí está. Esto es nuestro catálogo, donde tenemos aquí ventas de sillas, manteles, mesa, todo lo que se relaciona con ventas y alquiler. ¿Qué es su empresa? Nosotros estamos basados en lo que es en satisfacer las necesidades del cliente. El cliente siempre tiene la razón. Le damos ofrecía, tenemos muy buena calidad en nuestros productos y le damos un servicio al cliente. Bueno, ¿y qué me garantiza a mí que su mercancía son de buena calidad y que van a tener salida dinero? Bueno, tenemos un servicio al cliente. Bueno, tenemos un servicio de buena calidad donde estamos con mejor que la competencia. Tenemos buenos precios, muy buena calidad. Y estamos ubicados en Santiago. Le damos un servicio a lo que es rápido y evitamos hacerse traslade desde aquí hasta Santiago, o sea, por lo mismo, que estamos ahorrando tiempo y dinero. Ok. ¿Y tienen ustedes acuerdos de pago o tienen, o sea, qué facilidades le brindan? Nuestro cliente siempre tiene la razón. Nosotros le damos lo que es un servicio que el cliente, donde el cliente pone la posición. Por eso tenemos aquí en muestra lo que es la calidad del servicio para que usted misma determine si le ponía en el caso porque tenemos buen servicio y muy buena calidad. Procedo en muestra lo que es nuestro mantel, la cocina. Estas son los manteles donde tienen una terminación bien estructurada. Aquí tenemos diferentes colores. ¿Puedo que tienen los colores de la cocina? Sí, estamos actualizados. Es un color donde lo adquiere para todos los tipos de eventos, ya sea para boda, cumpleaños, para actividades, ceremonias, todos los tipos de eventos. Tenemos también otro catálogo donde presentan las carpas. Todo lo que es en relación es para todos esos tipos de eventos. Y en caso de que alguien necesite algo de última hora que no tenga, usted me lo facilita, ¿me lo pueden traer? Sí, estamos dando servicio, estamos ubicados en las 24 horas del día. Le damos muy buen servicio a tiempo, muy buena calidad y de inmediato. Puede contactarnos en cuanto pueda y necesita cualquier producto rápido, se lo identifiquemos de inmediato. Creo que tienen colores muy bonitos, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. ¿Cómo yo puedo contactar, todos los días? Tenemos aquí nuestra tarjeta, aquí está la oficina, el lugar donde estamos ubicados. Y está también disimulador personal, donde nos puede llamar en cualquier momento. Estamos para servirle, dándole buen servicio y a buena rapidez. Ok, pues se ve bien, se ve desagora la oferta. Me gusta eso de no tener que pagar, transportarme hasta allá para él. ¿Voy a verificar la mercancía que necesita? ¿Cómo se puede bajarle para que volvamos a tener algo? ¿Cómo le parece? Claro que sí, como ya usted puede ver, la calidad que tenemos y el porcentaje que usted tiene de ganancias está ahorrado. Esperamos que sí. ¿Puedo tratar de contactarnos de eso? Claro que sí, clara. La mercancía. Y cualquier otra cosa que necesite en su empresa, que en este catálogo puede chequearlo y luego nos puede llamar para ver las cosas que necesite. Ok. De acuerdo. Bueno, pues muchísimas gracias por su atención. Ok, gracias. Venga, buena pregunta. Gracias, igual a usted.